La vereda, más o menos porque igual no nos alcanzó el tiempo para dibujar y especificar todas las trochas, todas las casitas, ubicar los caños, las trochas. Entonces nosotros decíamos que por el oriente tenemos a la vereda Caño Colorado. Lo ubicamos donde está la escuela. Ahora resulta que por ahí mismo el sector está, colindamos con un estero, es el estero de los chavos, ustedes se acuerdan más o menos, es el estero de la Chihuira. Bueno, arranquemos de ahí, llegamos a Caño Colorado, luego volteamos por el sur, que es a la parte de allá donde tenemos el estero de Don Beto, que es el estero que está aquí más cerquita, más próximo. Y por la parte del sur también tenemos a Normandía, que nosotros colindamos el estero, es parte, aquí pasa la línea, parte de Galacias y parte de Normandía, cierto, el estero lo divide, ese cañito. Aquí tenemos la escuela de lejanía. Luego, por el occidente, que tenemos la parte de Caño Claro. Cuando tenemos los caños, tenemos este caño que viene Caño Claro, que se viene por acá, Caño Arenosa, que está por la parte de allá, Caño Claro, se unen los dos acá y vienen a dar al estero. Y aquí salen otra vez a otro cañito que pasa por la parte de, cerca de la escuela de Caño Colorado, y bajará a la sabana por ahí por ahí por ahí, si no conozco yo. Y tenemos la escuela, la parte céntrica y la vía Filipinas, la vía Lejanías, la vía donde Chucho y Andrés, por la parte de abajo. Tenemos la vía a donde el Chavo, a Sabana, y la vía por donde pasa también, por donde de la cita, Alfredo, Santo. Y esta es de Normandía, por donde apita, donde ahí está Miguel y Gonza, y ahí el compañero Candela. Esta es la parte de la escuela. Acá pues tenemos la zona boscosa que es, es la parte allí de donde Ismael, Banegas, y que pega a la parte del Milagro. Lo tenemos acá. Más o menos esa es la descripción del proquis que logramos elaborar. Don Juan, ¿cuál cree que es la necesidad más...? Ah, perdón. Yo quería decir que la de 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 la escuela. esta la vía escuela a Filipinas que está a Filipinas a los cintos ahora si don Juan usted cual cree que es la necesidad prioritaria de la vereda a la que hay que resolver lo más urgente posible la carretera carretera con los diferentes alcantarillas, puentes y los vecinos listo, muchas gracias ahora analizamos de que la vereda Galaxias hacia la vereda Filipinas nos queda muy retirado donde aparecen otras veredas como por medio entonces nosotros dijimos que ahí no estaba bien entonces ahí nosotros escribimos con letra pequeña porque estaba con letra pequeña y señalamos algunas partes de la vereda Galaxias quedó con un círculo hacia la vereda Filipinas porque la vereda Filipinas queda por aquí y aquí en el mapa aparece por aquí a este lado si entienden y en el medio en el medio de Filipinas y Galaxias queda el milagro el rincón que son veredas que está más a distancia si me entienden o sea y de las otras partes si no miramos la carretera que viene por lo nuevo que es Araguanay hacia Filipinas pero nos queda como más más confusa como que no tampoco es por ahí eso es lo que alcanzamos nosotros a clarificar del mapa sobre las otras veredas para que uno da testimonio si nosotros no nos las conocemos solo hay que dar testimonio por la vereda de nosotros y las vecinas y si las vecinas pues si hay unas que si las vecinas son testimonios bueno eso sería todo aquí aparece una parte en blanco que dice el ¿cómo se llama el señor? Chamil Chamil de que son partes que aquí es complejo caño caño de Caricar entonces no puede aparecer aquí en el mapa entonces por eso es blanco de Galaxias la necesidad prioritaria de Galaxias es la vía alcantarillas y puentes ahora ¿cuál creen que sería la necesidad? ese es el mapa de toda la zona de reserva campesina ¿cuál creen que sería la necesidad prioritaria de toda la zona de reserva campesina? ¿qué es lo que necesitan la mayoría de campesinas y campesinos de Arauca? creo que es lo mismo lo urgente lo urgente lo necesario lo para allá sería también vía y puentes y alcantarillas porque si tenemos puentes y alcantarillas hay por donde sacar los productos de cultiva ok y lo segundo ¿qué sería? después de tener los puentes la energía eléctrica sería la salud centro de salud listo muchas gracias ahora el siguiente va para don Daniel ahora el siguiente va para don Daniel para alguno que no se vea mi nombre por favor quédate la mano para que te quede ya era como que no voy a decir mire para nosotros nos tocó trabajar la necesidad prioritaria de nuestra comunidad nos enfocamos mayoría a la vía pero la vía la vía requiere de no solo como vía hablamos de puentes de alcantarillas y pues que sea una vía de acceso no a pedacitos sino más o menos en buen estado de ahí se nos complicó la cosa porque hicimos la vía y nos empezaron a aparecer puentes y cañadas y cañarotas entonces nos tocó empezar a construir alcantarillas discúlbres y algunos puentes grandes aquí los tenemos identificados con X con X vino tinto tenemos puentes con X negra tenemos discúlbre y con X como era naranja alcantarilla pues no se de pronto creo que aquí don Juan en el mapa quedó como cortico con el con el estero porque el estero siempre grande mire nosotros lo dibujamos más o menos los caños con que color quedaron los que los caños azules a los caños si lo hicimos el agua lo hicimos azul entonces párale empezamos ole ¿cuántos hicimos por todos compañeros de trabajo? ¿cuántos puentes tenemos? puentes empezamos vía filipinas necesitamos puente de caño claro es con vino tinto está aquí nada dos tres cuatro cinco y seis puentes puentes seis puentes seis puentes y vías ¿cuántas vías necesitan? vías uy aquí si tenemos una vía pero bastante enredada tenemos vía filipinas que es una vía caño claro dos vía lejanías tres vía cacerar con cuatro vía caño colorado cinco vía donde la nega seis vía nos mantilla siete y vía para chucho ocho vías chucho popó ocho vías ocho vías por este lado yo creo que nos quedamos cortos porque eran discúlbres quizás jajaja aquí para arriba están como larga la masa de agua claro porque hay un puente de ala no dos 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 ¿tú es corrija de una vez ahí? claro así hay que correr porque nos quedamos a la larga negro 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 claro aquí hay tres ¿qué es negro? no aquí para arriba por esto hay ahí no 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 lo ponen ah no ah pero pero ah eso sí era aquí aquí allá allá bueno bueno necesitamos discúlber discúlber necesitamos acá y acá y acá tengo que empezar a contar nuevamente entonces vente otra vez no le dé pena Con negro 1, 2, 3, 4, 5 No, creo que es 5, 5 ¿Cuántos fuentes, Tim? ¿Cuántos fuentes, Tim? ¿Qué le contamos? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Por eso? ¿Van a notarle cuántos? 1, 2 3, 4, 5 6 Creo que falta 1 Si no, revisemos Vamos a ver qué dijimos Lo importante es tener la tecnología Es eso, que podemos echar atrás 1 Tomamos el de caño claro Y el de lejanía 2 3, 4, 5, 6 6 puentes Disculperes ¿Les dije ya? ¿Cuántos, compañeros? 2, 7 ¿Cuántos cantarillas? No, no, disculperes Vamos Vamos en orden En orden 5 1, 2, 3 4, 5 7 disculperes No, 5 5, 5 5, 5 disculperes Alcantarillas 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 Vamos con alcantarillas Vamos a la caja 1, 2 3 4 4 Faltándolo Porque aquí nos faltaron 2 cantarillas Póngalas ahí Póngalas ahí ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Está ahí? Sí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces, ¿cuántas vías? 3 4, 5, 6, 7, 8 8 vías ¿Cuántas vías? ¿Cuántas vías entonces son? 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cuántas vías resultaron? 8 vías 8 vías Listo ¿Pero viste que faltó un puente? No, puente no Porque si no fue este si está ¿Cuántas vías resultaron? ¿Dónde es Ismael? Disculpe, toca No, disculpe ¿Dónde hay vías? Disculpe, en el estero Recoge la puerta ¿Dónde vive? ¿Dónde vive, además? ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí 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 ¿Qué? ¿Para la bandeja? ¿Para la bandeja? ¿Para hacerle otro río? ¿Para hacerle otro río? ¿Por qué no ha pasado la carta de carganca? No, es que ustedes van a quedar cumpliendo el trabajo de su casa porque yo me fui a hacer unas llamadas y tal. Bueno, aquí va, ¿no? Entre la vía, 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 vía Caño Colorado y la vía Normandía. Toca aquí. Después de Vanegas. Y construimos un puente. El Pinotinto. No, disculpen. Don Juan, con Disculper pasamos ahí, ¿cierto? De Rolo. Listo, entonces subimos al número. Sí, puente, puente. Listo, entonces, el balance de este ejercicio es que la comunidad de Galaxias su prioridad ahorita es infraestructura para sacar los productos. Son seis puentes, cinco disculperes, seis disculperes, seis alcantarillas, siete alcantarillas. Ya hice otra. Ya hice otra. Siete alcantarillas y nueve vías. ¿Nueve vías? Ocho, ocho. Ocho vías. Ese es el balance de lo que nos hace. ¿Sí? Aproximadamente. Bueno, muchas gracias. Disculpen. Disculpen.